Lula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen mediodía. ¿Qué está pasando? ¿Compromiso? ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo la escuchamos? Referente de Ciprus, acaba de terminar la reunión de paritario. En el caso, en los hospitales, los centros de salud, solamente en el periodo anterior pasaron 600 profesionales a planta. O sea que el sector de profesionales de salud fue el más castigado. O sea que hoy no podemos continuar con ese castigo, porque a los que no pasaron a planta le están pagando menos además. O sea que no es un justificativo para nosotros ese pase a planta que se dio. ¿Cuál es el mensaje del gobierno hoy en esta primera reunión paritaria? Mirá, el mensaje es que se puede charlar todo, pero el mensaje claro es no hay plata. Y nosotros estamos convencidos que hay plata. Hay plata, acabamos de haber una reforma tributaria en la provincia, con mayoría en las dos cámaras, y ahí hay que poner el foco. Si nosotros somos más pobres, porque hay sectores en la provincia de Santa Fe y en la Argentina que han ganado mucho durante todo este tiempo. Entonces nosotros no vamos a sostener decir que un profesional que cobra 300 o 400 mil pesos, que se hace cargo de una terapia intensiva, de una guardia de pediatría, de un centro de salud que aumentó su demanda vertiginosamente en los últimos tiempos por la pérdida o por el aumento de las prepagas, tenga que seguir cobrando eso, mientras hay sectores de la economía que se han enriquecido notablemente. No, nosotros no aceptamos que ese sea el marco de la paritaria. Nosotros plata hay, tiene que ser discutido, hay las herramientas legislativas y mayoría en las dos cámaras para poder grabar a sectores que en la provincia han ganado muchísimo durante el último tiempo, como para nosotros tenéis que seguir sosteniendo. Vuelvo a repetir, una persona que juega o que se encarga de la vida en una guardia y una terapia intensiva, hoy está cobrando en algunos casos 300 mil pesos, con 6 años de formación universitaria y 6 años más de especialización. Eso hoy es insostenible y si no se resuelve otra cosa, es claro que no va a poder haber un acuerdo. Nosotros, vuelvo a repetir, destacamos que hoy la Ministra de Salud esté en la paritaria, no venía pasando eso, que esté en persona, poder discutir con la máxima autoridad, pero queremos que se den alguna respuesta que tiene que ser concreta y en el corto plazo. ¿No hubo anticipo de una recomposición a partir de enero, de un porcentaje que se pueda ofrecer? No, mirá, no hubo ningún anticipo. Mañana tenemos asambleas en todas las regionales, mañana hay asamblea en Rosario, en Santa Fe, en Reconquista, y en base a esa respuesta pensaremos o discutiremos qué vamos a hacer de ahora en adelante. Vamos a sumar a Néstor, muchísimas gracias, Diego. Néstor Rossi de Andra, chicas, nos escuchamos. El balance es más de lo mismo, o sea, a ver, vinimos con la ilusión de tener algo positivo, cosa que terminó siendo la misma propuesta paritaria para la gente de educación y la gente de la central, cosa que evidentemente nosotros no es que nos queremos diferenciar, simplemente el trabajo que nosotros estamos haciendo, tal como lo decía Diego recién, un terapista con una formación profesional, después de 12 años de estar trabajando en esto, gane 2 mangos con 50, casi un 40, 50% por debajo del índice de la pobreza, no corresponde. Entonces, si no, este famoso cuarto intermedio que va a venir ahora, si no pasa a tener una firme propuesta de cerrar la 2023, no podemos seguir conversando al respecto. ¿Cuándo se volerían a reunir? Le preguntamos cuál es la fecha próxima que nos tiene que dar, no nos dio una fecha concreta, pero calculamos que será la semana que viene. Hay que tener en cuenta que se agotan los tiempos cuando finaliza el pago de los sueldos. Entonces, tenés que tener una propuesta concreta y salir a proteger a todos los profesionales que están absolutamente desprotegidos y que deberían ya haber pasado a planta. Nuestro gremio de salud está absolutamente relegado con eso y, lógicamente, nosotros, como dije hoy... Bien, Lula, hasta allí escuchamos la palabra también de las partes en relación a este primer encuentro, ¿no? Tuvimos la semana pasada la paritaria docente, esta semana también la administración central era el turno también del área de salud y más o menos en los mismos términos, el mismo alineamiento que sigue el gobierno de la provincia. Sí, exactamente. A ver, acaban de salir tantos referentes de CIPRO, recién escuchábamos a Néstor Rossi de ANRA. Dos temas puntuales, ellos quieren también cerrar la paritaria 2023, están pidiendo un porcentaje muy similar al que piden docentes y los gremios de la administración central, alrededor de un 36% falta para recomponer el salario del 2023. Y otro tema central para ellos es el pase a planta de los compañeros contratados que en este momento no tienen, por lo menos en perspectiva, no se está viendo que eso pueda suceder. La respuesta del gobierno ha sido la misma que para los dos gremios y las dos paritarias que vimos anteriormente. Los recursos son limitados, no se puede responder a la demanda que están haciendo en materia salarial. Por el momento, lo que le dicen a CIPRO y a ANRA es, bueno, los canales de diálogo están abiertos, se va a una nueva reunión de la cual todavía no tenemos fecha, pero la respuesta fue muy similar tanto como la que se dio a docentes como la que se dio a los gremios de ATE y UPCN. Por supuesto que no era la expectativa que tenían ANRA ni CIPRO, ellos querían tener una propuesta, querían por lo menos anticipar que podía llegar a haber una recomposición salarial, eso no se puso sobre la mesa hoy. Recordemos también que es la primera reunión que tienen con salud, así que tampoco la hubo para la administración central y tampoco la hubo para los docentes, así que vamos a ver si en la próxima reunión hay alguna novedad. Vamos a ver si escuchamos ahora a la ministra de Salud. Chicos, si nos podemos acomodar para escucharla. Ahí se está acercando a la ministra, ya se la escucha. Estamos con la ministra de Salud. Bueno, ministra, ¿qué conclusiones, qué balance podemos sacar de dicha reunión paritaria en esta oportunidad con ANRA? Buen día, gracias por estar. Fundamentalmente una reunión muy cordial, de mucho respeto, de un intercambio que era necesario en este primer encuentro, y por supuesto con siempre la convicción de seguir trabajando en conjunto para llegar a un acuerdo en futuro. Ministra, más allá de esto, los gremios se fueron, por lo menos con la incertidumbre, de los pases a plantas están reclamando los dos gremios, sobre todo con lo salarial. Dicen que el gobierno dejó nuevamente claro el mensaje de que no tiene dinero. Ellos argumentan de que sí tienen dinero para hacer frente. Bueno, esta es una discusión, digamos, que también nosotros damos. Nosotros acá tenemos una voluntad de llegar a una solución y un acuerdo. Obviamente que el pase a plantas es un tema que vamos a tomar con la responsabilidad que implica en futuros encuentros, por eso esta apertura de un cuarto intermedio. Entendemos que no podemos, y no desconozco en lo personal como Ministra de la situación salarial de los compañeros trabajadores, pero también de la situación real que atraviesa la provincia. Nosotros estamos con una actitud positiva para llegar a un acuerdo. Ese es el mandato del Gobernador y aquí estamos para trabajar junto con el Ministro de Trabajo. ¿Qué pasa con los pases a plantas, digamos? ¿Por qué no se puede cumplir esa parte de la paritaria firmada? Nosotros no dijimos que no vamos a cumplir. Estamos a 40 y pico días de trabajo. Digo, estamos haciendo una evaluación de lo que tenemos, de lo que encontramos, como yo lo dije en otro momento que estuve con ustedes, atendiendo soluciones urgentes. Y no quiero decir que lo salarial no sea urgente, pero sí había cuestiones coyunturales que tuvimos que atender y que tienen que ver con recursos que tuvimos que inyectar rápidamente al sistema para que el sistema de salud sea operativo, nada más y nada menos. Digo, no estamos diciendo que no vamos a cumplir el pase a plantas, lo que estamos diciendo es que estamos trabajando en eso. ¿Podría haber novedades en el próximo encuentro respecto al pase a plantas y un porcentaje de aumento, que también era lo que estaban pidiendo? Seguramente vamos a tener novedades, por eso abrimos, como decía, este cuarto intermedio para trabajar temas puntuales que cada uno de los gremios, con muchísimo respeto, expuso en la mesa de hoy. Por el Ministro, ¿no? ¿Puede haber alguna otra revisión, otra remesa de revisiones de pasas a plantas de empleados? Sí, cada gremio que tuvo la primera reunión paritaria vino a manifestar eso y como dijo la Ministra, está todo en estudio, en revisión. Nada más. Ministro, teniendo en cuenta que ya van varias reuniones paritarias con distintos gremios, todos reclaman lo mismo, ¿habrá que hablar nuevamente, digo, reunión de gabinete, o la decisión está tomada y lo último que se dio en cuanto al acuerdo del gobierno anterior no se puede cumplir y directamente los gremios tendrán que, a ver, no sé si rendirse, pero tener que aceptar otro tipo de arreglo, de condición? No, en el caso de salud es la primera reunión que tuvimos, o sea que... Sí, sí, bueno, todos se fueron a la espera de una propuesta del gobierno y si hay algo en lo que coincidimos todos es que el trabajador no puede perder poder adquisitivo. En eso estamos todos de acuerdo. El tema, como mencionó la Ministra recién, estamos en una situación financiera de la provincia complicada, pero de que estamos todos de acuerdo de que los trabajadores no tienen que poder adquisitivo, hay un acuerdo absoluto. ¿Están preparando para el próximo viernes? Justamente nos puede adelantar algo, van a recibir a los docentes, ¿allí podría llegar una primera oferta del gobierno? No, nosotros les comentamos que las ofertas no van a ser de manera individual por cada una de las reuniones, sino que seguramente será una oferta del mismo gobierno. ¿Eso puede ser el viernes, digo? Sí, teniendo en cuenta que es el último día del mes, podría ser mañana o el viernes. ¿Eso significa la misma propuesta para todos los gremios que han participado en una paritaria? De la misma forma que la situación de la provincia es la misma para todos los gremios, tengo entendido que la propuesta que hará el gobierno vendrá en ese sentido. ¿Y la oferta incluye 2023? No, eso no te lo puedo anticipar. ¿La oferta incluye? No te lo puedo anticipar porque no lo sé, no porque no te lo quiera decir. ¿Incluye 2023 la oferta? No te lo puedo decir. En algún momento sobrevoló la idea de la posibilidad que, bueno, si no se llega a un acuerdo luego de la oferta, estarían analizando la posibilidad de dar aumentos por decreto. ¿Esto usted lo podría confirmar? No, no, tampoco. Eso, por ejemplo, es lo que hizo Entre Ríos, pero no, no, acá nosotros esas cuestiones no te las podemos ni afirmar ni negar. Pero, digamos, estamos trabajando para poder tener un acuerdo entre todos los gremios que han participado de las reuniones. El máximo esfuerzo posible de ambas partes. Y quiero destacar de nuevo que la reunión de hoy fue en muy buenos términos, a pesar de que quizás tenemos posiciones que desencontraban la cuestión, digamos, de lo que pretende uno y lo que puede el otro. Coincidimos en no pedir por adquisitivo a trabajadores y en llegar a un acuerdo, haciendo el máximo esfuerzo de las dos partes. ¿El viernes entonces será el día donde todos los gremios o todos los sectores reciban una oferta? Sí, puede ser. Muy bien, chicos, entonces está ahí la palabra de la Ministra de Salud y el Ministro de Trabajo con varias novedades, me parece. Primero, vamos a destacar algo que también lo destacaron los gremios de salud. Estaban los ministros en las reuniones. En los últimos años, cada vez que había una paritaria de salud, por lo general estaban en segundas líneas del gobierno, no estaban los ministros. Eso es algo que destacaron y que ayuda muchísimo al diálogo, según dicen los gremios. Segundo, esto que nos acaba de informar el Ministro de Trabajo, se va a dar una propuesta que se va a dar a conocer a todos los gremios por igual. Vamos a ver si esto es mañana, si sucede el viernes, pero bueno, en principio se nos adelantó eso. Después, todavía muchas cosas que quedan por analizar por parte del gobierno y por eso no tuvimos respuesta nosotros cuando preguntábamos. Pero bueno, cuarto intermedio, todavía no hay fecha para esta reunión de paritaria. Se espera que el viernes sí haya una reunión con docentes, seguramente para entonces vamos a estar conociendo si hay una posible oferta del gobierno de la provincia. No nos aclaró el Ministro de Trabajo si va a ser una oferta para cerrar la paritaria 2023 o ya para comenzarla del 2024, que era un tema que desde los tres sectores gremialistas estaban pidiendo con mucha fuerza. Y bueno, los pases a planta, que en este caso era lo que estaban pidiendo también, tanto Ciprus como ANRA, es algo que está en análisis, según nos decía la Ministra de Salud. Bien, lo acaban de confirmar, hace minutos nada más, que el viernes a las 10 de la mañana será el nuevo encuentro justamente con los docentes, la paritaria docente. Habrá que ver si hay una oferta o no hay oferta allí, que bueno, se entiende, según lo que dijo el Ministro Lula entonces, que sería la misma oferta para todos los sectores. Exactamente, por lo que dio a entender el Ministro, es una oferta que va a salir del gobierno para todos aquellos sectores con los que están en este momento discutiendo salario. No dio más información que esa, no podemos agregar más nada porque todavía están en análisis. Sí, hay una reunión ya confirmada, es verdad, a las 10 de la mañana también aquí en el Ministerio de Trabajo de la provincia con docentes, quizás con el gremio con el que más tenso está el clima en este momento, porque incluso Anzafe y Sadov ya dijeron estar en estado de alerta y movilización al no tener respuesta o no tener una propuesta salarial para cerrar lo que es el 2023, así que seguramente una reunión muy esperada en términos de paritarias. Pero bueno, si tenemos este adelanto de la Ministra de Salud y del Ministro de Trabajo, va a haber una propuesta del gobierno, vamos a ver en qué condiciones se da esta propuesta y si llega a satisfacer la demanda de los gremios. Bien, Lula, muchísimas gracias. De nada, chicas, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ¿eh? Hasta allí, Lucía Modote, con uno de los temas del día.